La Policía Nacional, en ejecución del Plan Semana Santa, Segura y con Autocuidado en Caldas, presentamos un balance en lo transcurrido de esta Semana Mayor. Con el ánimo de garantizar la seguridad y tranquilidad de todas nuestras personas del Departamento de Policía Caldas, la Policía Nacional, bajo el lema Semana Santa y Segura con Autocuidado, desarrolló varios planes preventivos, disuasivos y de control, garantizándonos sobre la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos, sino también el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, distanciamiento social, en los centros religiosos, sitios turísticos y vías de todo el departamento. Es así que fueron todos los hombres del Departamento encargados de garantizar la seguridad, tanto en la parte rural como en la parte urbana, logrando así la reducción, en comparación con el año pasado, en lesiones, con un menos 73%, hurto a comercio, menos un 100%, los hurtos sexuales, menos 83% y violencia intrafamiliar, menos un 82%. Resaltar que en la parte operativa tenemos 63 capturas en flagrancia por diferentes hechos, tenemos incautación de estupefacientes, una cantidad de 62.827 gramos, bazucos tenemos 143 gramos y base de coca 22 gramos. Incautaciones de armas cortopunzantes tenemos 69 y la incautación de 6 armas de fuego. Se destacaron varios casos, como en el municipio de La Orada, que mediante a la llamada efectiva 123 se logra la captura de 7 personas por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Los mencionados se movilizaban en vehículo, automóvil, motocicleta por las vías del citado municipio. Al ser requeridos por los uniformados de la Policía Judicial, de La Orada se les encuentra en su poder un arma de fuego tipo pistola Pietro Beretta, un revólver calibre 38 Smith Wesson y 18 cartuchos de diferentes calibres. Estas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía Local, donde 6 de ellos se les dictó medida de aseguramiento. Resaltar que esas personas tenían esas armas de fuego encaletadas, escondidas en diferentes partes, como en la motocicleta en la parte del asiento y la pistola la tenían escondida en el vehículo. Importante resaltar que en materia de aplicabilidad del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana se realizaron 286 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, de los cuales 77 fueron por violación a las medidas de bioseguridad, 46 por riñas y 132 por portar armas blancas, 3 por tenencia de animales y 67 por incumplir a orden de policía. En las unidades de tránsito y transporte, en la movilidad del departamento, se han registrado varias actividades, como principales en los puestos de control, los ejes principales, campañas de prevención, acompañados de un bus interactivo.